Bueno, hablando de noticias tristes, querido público, vamos a hablar de otra situación que alertó a muchos en su momento y que hoy vuelve a preocupar, en este caso, a los fanáticos, a los seguidores de Lolita Cortés, porque está muy angustiada, Joanita, está incluso paranoica con temas, y tiene razón, Joanita, cualquiera, cualquiera, sí. Porque el tema del cáncer, pues no cualquiera puede decir, no es nada, estoy bien, para adelante, sí lo dicen de palabra, pero que lo sientan de corazón y que son capaces de ir por sí solos, no, neta que no. Obviamente tienen que tener la ayuda de su familia, de un ser querido, de su esposo, de su pareja, o por qué no un psicólogo, porque, a ver, el tema es que hace un año, la reconocida actriz de comedia musical Lolita Cortés, creo que tiene unos 53 años hoy en día, Joanita, pues fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió en su momento a una doble mastectomía, no sé si lo estoy diciendo bien, que es una cirugía que saca o que estirpa el seno por completo para evitar que el cáncer, que esta enfermedad, que afortunadamente cobra la vida de muchas personas a nivel mundial, pues se extienda. Entonces esto prácticamente fue lo que se hizo Lolita Cortés, actualmente ella está en la etapa de remisión. A ver, ¿qué es la etapa de remisión? Es la disminución o desaparición de los signos y síntomas de cáncer. Y quiera Dios, Joanita, que esto sea así, quiera Dios que esto sea así, porque a veces suele volver, pero bueno, no vamos a ser ave de mal agüero y bueno, ella está en este proceso, que todo esto se termine terminando quimioterapia, radioterapias. En julio pasado, si mal no recuerdo, fue junio, no fue julio, ¿cierto? En julio entró ella de nueva cuenta para, pues al quirófano para estirparle la matriz, es decir, allí del seno brincó a la matriz. ¿Te acuerdas que esta nota la vimos acá y que incluso por ahí comunicamos, tuvimos un videito con ella y le quitaron la matriz para evitar que esta enfermedad, pues regresara. Y dice ella que le vaciaron en su momento todo a esta parte aquí de este órgano para que el cáncer no avanzara. Y en una reciente entrevista, queridos Fabinitos, para el programa de Venga la Alegría de Tevi Azteca, hay que obviamente citar de dónde vimos o vimos esta noticia, pues Lolita Cortés aclara, confesa, platica, que aunque está en una etapa de remisión, el temor ante esta enfermedad, pues le ha originado muchos problemas mentales. Joanita, no puede ni dormir, no puede comer bien madrugada. Es decir, es más, lo que, si duerme dos horas es mucho. Joanita, si duerme dos horas es mucho, por lo que ha recurrido a terapia. Sí, dice que regresó a terapia y que la psiquiatra que la atiende ahora, dice que la tiene con más tratamiento, que tiene que visitarla más a menudo entre semana porque no puede dejar de pesar en el tema del cáncer. Está paranoica, o sea, está un tema fuerte. Lo que pasa, Fabini, es que lo que yo le he dicho también a los Fabinitos, ha fallecido muchos actrices, cantantes, actores de cáncer. Entonces, claro, yo me imagino, ella en ese momento, bueno, tiene el cáncer, se le está yendo, sí, lo está erradicando, pero como ha sido una enfermedad tan fuerte, empezó por su seno, luego por la matriz, entonces... Tiene que se distienda. Por eso, Fabini, fíjese, ella al ver que murió Julanito, murió Julanita, murió este famoso, murió... ¿Cómo se sentirá? Porque ella está en ese procedimiento, entonces sí va a ser... Sí es demasiado fuerte para ella. Aunque ella es apodada la juez de hierro por fuera, pues la vemos muy fuerte, muy caridura. La realidad es que Lolita Cortés, pues está aterrada ante esta lucha contra el cáncer y dice que ahora está viviendo, viendo mucha gente por todas partes, por las noticias, por la radio, en las redes sociales, que hay mucha gente con cáncer, incluso jovencitos, influencias, actores, actrices, y que la gente está falleciendo hoy todos los días. Dice que está muy aterrada, dice que está... pues está agarrando de donde ella puede, pero que no puede ni dormir. Pues así mismo Lolita Cortés compartió que su psicólogo, pues le explicó que se encuentra viviendo un proceso de duelo por dos razones, su lucha contra el cáncer y la muerte de su mamá, y el duelo de una... pues que de una madre es muy difícil de superar y que no ha podido liberar, pues el otro, pues que... o sea, tras el de ella, más el de su mamá, que también, pues, perdió la vida por esta misma enfermedad y que ya, pues, no la tiene en su casa y se ve que ella también está padeciendo esta misma y teme que le va a pasar lo mismo. Pero el tema es este. Es el tema que tienen que... pues yo sí diría que todas las personas que están pasando un proceso de cáncer o algún tipo de... del bicho que sea, ¿sí? Hablemoslo de esta forma. Ya ni podemos decir, nombrando alguna enfermedad, no podemos decir tratamientos médicos, porque siempre me andan quitando los videos, ¿sí? Es que no se puede ya... Digo algún medicamento y me vetan. Digo alguna enfermedad, me vetan. Quitan el video. Entonces, digamos, le he dicho, pues, a esto, a lo que es cáncer, y, pues, la mayoría de personas no suelen... o pedir la ayuda psicológica o que se la brinde propiamente la clínica, el hospital, el Ministerio de Salud, que es lo que deben de hacer. Hay enfermedades, no sé cómo, rayos. Entonces, estoy seguro que mucha gente que ha recibido un vitamin médico, te quedan dos semanas, te quedan tres meses. Eso ha de ir acompañado yo, no solo de un psicólogo, psiquiatras, psicólogos, yo creo que unos cinco o seis profesionales en el área, pues, de la salud mental. El tema de la palabra cáncer es fuerte y hay mucha gente que no suele manejar esta situación. Y, obvio, pues, si pierdes a un mamá de la misma enfermedad, te sacan los senos por el tema del cáncer, te sacan la matriz por el tema del cáncer, pues, obviamente, y no solamente ya ve que hay gente que muere de cáncer. Todos los días nosotros que nos dedicamos a hacer estas notas, Joanita, muere famoso cantante, cáncer. Muere famosa actriz, cáncer. Un 80%, muchísimo cáncer. Y también hay otra cosa que la tiene ella muy como suficionada, Fabini, es en el sentido de ella verse como era antes y verse como es ahora. No es la misma, es que no es la misma Lolita Cortés. ¿Por qué? Porque todos estos tratamientos, todos estos medicamentos van acabando con la belleza física lastimosamente. Entonces ella dice que ese es un proceso muy difícil, un duelo que ella ha tenido que enfrentar con respecto al cáncer, de ella verse que era una Lolita antes y verse que es una Lolita ahora, que es totalmente diferente. Entonces, la verdad, sí, bueno, mucho ánimo para Lolita Cortés. Así es. Esta etapa tan difícil que está pasando. Ojalá pueda, obviamente, un día contar ante las cámaras que el resultado es diferente, que todo cambió, para bien para ella, obviamente, y que pudo superar esta desafortunada enfermedad. Es una enfermedad, sí, que tristemente cobra la vida de muchos seres humanos a nivel internacional. Anualmente son millones de personas que, pues no sé si será por el tratamiento. No voy a hablar del tema porque me quitan el video, pero como la mafia, creo que es una mafia que la cura sí debe estar en alguna parte. Quisiera pensarlo de esa forma, pero que por cosas de esto así, élites, pues no lo van a hacer, no van a sacar, o no nos quieren dar a conocer la cura. Y, pues, mucha gente se nos va por culpa de esto. Tengo un hermano que falleció lo mismo hace seis años, mi hermanito Gonzalo. Murió de 29 años y también teme un cáncer. Muy joven. Sí. Lo que pasa es que, Fabián, y solamente esta palabra, cáncer, la verdad es bastante, intimida bastante. Bueno. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!